En el contexto de la investigación por el delito de homicidio ocurrido en el barrio norte de esta ciudad de Talca, preliminarmente se había detenido una persona por existir antecedentes que ameritaban su detención por la eventual participación de aquel en el fallecimiento de la persona referida. No obstante ello, la labor desarrollada por el fiscal de Turro en el sitio del suceso y también la labor especializada de la brigada de homicidio de esta ciudad de Talca por ahora no permiten establecer su participación directa, razón por la cual la persona fue dejada en libertad y apercibido en términos legales. Continúa la investigación hasta establecer claramente qué fue lo que ocurrió y quiénes habrían sido los autores materiales del deceso de esta persona en esta ciudad de Talca.